Pasión por México La entrevista desde Manchester 2023 Familia preciosa mi ángel de Jesús Camacho Otra medallota de plata mi hermano Y cerrando con broche de oro este campeonato del mundo Felicidades Muchísimas gracias Y así es, en mi última prueba 200 metros libres Nos coronamos con medalla de plata Oye mi hermano, y además bajando los tiempos Y digo, ponemos un parámetro que la gente conoce Tokio 2020, bajas la marca Estás cada vez más cerca Incluso de mantenerte en este nivel Y probablemente inalcanzable Ojalá que se mantenga este ritmo mi hermano ¿Cómo ves este camino a Santiago Y este camino a París 2024 mi hermano? Así es, pues estamos manteniendo bien Estamos día con día y competencia tras competencia bajando las marcas Esperemos que así en las próximas competencias Como puede ser en Santiago y en París Poder bajar más las marcas y que nos vaya mejor Oye mi hermano, hay determinados nadadores que están haciendo su trabajo Pero tú prácticamente te muestras como un chico muy versátil Estás en todas las pruebas Prácticamente estás en, bueno no prácticamente, estás en todas las finales Y estás en el top 5 que te permite soñar con varios podiums paralímpicos Mi hermano, que trabajo debe hacer, es más físico, es más mental, es emocional ¿Qué es lo que tiene que hacer mi niño precioso para seguir manteniendo esa alegría y esa armonía? Yo creo que es parte de las dos, tanto física como mental Lo mental también es muy fundamental en el deporte Y bueno yo creo que manteniendo a las dos en equilibrio Pues se pueden lograr grandes resultados Oye mi hermano, inspiración para muchos chamacos de mi México lindo y querido Regresarás a México orgulloso Y seguramente en Guanajuato habrá muchas cosas que compartir con los niños Así es, pues muy contento con los resultados Me voy a mi casa, a Guanajuato Y bueno, pues sí, los niños que probablemente me están viendo en casa Pues estoy muy contento porque soy como tal una fuente de inspiración para ellos Y pues próximamente también ellos pueden lograr hacer los próximos campeones Sueñen, sueñen en alcanzar cosas grandes Haciendo las cosas pequeñas que deben hacer Y así lograremos el máximo rendimiento en la vida Mi hermano, muchas felicidades Regresa a descansar unas vacaciones Mi hermano, que sea dos, tres días Mi profe Vélez, dale descanso mi niño Felicítame a mi profe Y por supuesto, saludos a la familia allá en México Así es, y pues muchas gracias para todos los que me están siguiendo y apoyando Venga, familia preciosa Ahí está la medallota de plata Ahí está mi Ángel Camacho Vibremos juntos Nuestra pasión por México Vivir sin límites El canal del deporte adaptado Inspiración en movimiento El canal del deporte adaptado Gracias por ver el video Si της ciudadana El veggies Gracias por ver el video.